Hoy es martes y como en diciembre, cada martes pues tenéis un vlog más, pero no, hoy no. ¿Por qué? Porque hoy es martes y estoy yendo a Valencia, ahora martes estoy yendo a Valencia y no puedo pararme a editar a grabar un vlog más, me es imposible. Entonces os tengo preparado un vídeo especial muy cortito, pero que os vais a reír muchísimo hueso, creo. Os traigo las tomas falsas de lo que fue el vídeo de 10 maneras de ligar. Ese vídeo en el que participasteis todos vosotros mandándome un tuit, pues ese. Y si no lo has visto, no veas esto aún, primero te dejo por aquí el enlace del vídeo y después ya puedes ver las tomas falsas, si no, no tiene sentido. Así que una vez hayas visto el vídeo, adelante, te dejo con las tomas falsas. Joder, qué guapa soy. Joder, que guapa soy Ahí viene Que buena está, madre mía Para Ahora, júbate Hijo de puta, él se lo lleva al primero Cógeme, que le metas en todo el Y levanta las voces en off Ya está Ya está, ya está ¿Ya? Sí, ya Espérate Espérate que me encanta Estaba ahí ¿Qué te comentaba? ¿Me vas a fumar? Da igual Hola, es súper funky Hola Este juego es de viejas Qué puto ro... No voy a marcar No puedo Oye, luz Perdona, yo siempre llevo Espérate Perdona, yo siempre llevo Es que, coño Me sale decir el escudo La bufanda No sé No, 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 no.